Perdón. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a Cayetano Talk. El día de hoy, esta es una nueva modalidad de conversatorio, donde vamos a discutir sobre una carrera con un ponente. El día de hoy vamos a hablar sobre la carrera de Ingeniería Biomédica, carrera que se dicta en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Para hablar sobre esta carrera tenemos a Carlos Vázquez, estudiante de cuarto año de la carrera, pertenece al Laboratorio de Imágenes Médicas de la PUC, presidente de la rama estudiantil del IEEE de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es un estudiante que forma parte de la que sería la primera promoción de esta carrera. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de comenzar, Carlos va a hacer una exposición y después de esta, para los chicos que quieran hacer una pregunta, levantan la mano en el Zoom para habilitarles el micrófono. Pero primero vamos a escuchar la presentación de Carlos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Mes copias? Sí, sí, sí. Muchas gracias por la invitación, Eric. Sí, como les comentan, soy estudiante de Ingeniería Biomédica del octavo ciclo, dentro de la primera promoción. Y nada, dentro de lo que les voy a hablar va a ser básicamente mi experiencia dentro de la carrera y todo lo que he podido conocer gracias a la carrera. Tantas oportunidades que realmente nos da ser parte de esta carrera que implica a las dos mejores universidades del país y que de hecho me ha llevado a guardar muy bonitos recuerdos de todas las experiencias que he podido llevar a cabo, además de los estudios. Que Ingeniería Biomédica realmente no es solo eso, implica muchísimas cosas más. Pero bueno, sin más preámbulo, les presento la carrera de Ingeniería Biomédica. Esa carrera, bueno, como su mismo nombre lo hice, implica tanto una parte de Ingeniería como la parte de lo que es salud. Por eso mismo pertenece a ambas universidades. Y bueno, de manera general, la carrera implica cuatro áreas principales. Lo que es señales e imágenes biomédicas, Ingeniería de Tejidos y Biomateriales, Biomecánica y Rehabilitación e Ingeniería Clínica. Cada una centrada tanto en la parte de la industria como en la parte de investigación. Sin embargo, la carrera en sí, Ingeniería Biomédica, abarca muchísimas más cosas. Las cuatro áreas quizás representan la mayoría de ellas. Sin embargo, conforme uno va conociendo más la carrera y va ampliando su panorama al conocer otras realidades en otros países, en Ingeniería Biomédica llega a muchísimas más cosas. El tema de lo que es inteligencia artificial, quizás relacionada a lo que es salud, en lo que es Ingeniería Neural Engineering, que es referido a Ingeniería aplicada en neurociencias, lo que es bioinformática también. Y bueno, y muchísimas más otras aplicaciones que tiene la Ingeniería Biomédica, que poco a poco se van desarrollando más. Y bueno, ¿y yo por qué escogí la carrera de Ingeniería Biomédica? Bueno, yo de hecho, cuando egresé de mi colegio, tenía la intención de estudiar una carrera que implique tanto la Ingeniería, porque bueno, de hecho en el colegio me gustaba el tema de lo que eran las matemáticas, etc. Y de hecho, a mi perfil, sentía que se lineaba más el lado de Ingeniería, era algo que me gustaba más. Sin embargo, vengo de una familia donde mi padre, mis tíos y demás familiares son médicos. Así que, de hecho, había cierta parte de mí que me apasionaba el tema de lo que era salud. Sin embargo, mi intención no era tanto ejercer profesionalmente como médico. Más, me planteaba mis metas a futuro en lo que es innovación en salud. Y la carrera que implica justamente estas dos grandes áreas, como les venía mencionando, es Ingeniería Biomédica. Lamentablemente, cuando yo salí del colegio, no existía todavía la carrera. Yo ingresé en el 2016 a Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica. Y estuve ahí un año hasta que, gracias a Dios, salí de la carrera de Ingeniería Biomédica. Y inmediatamente hice lo necesario para poder cambiarme. Y de hecho, realmente no me arrepiento. Hay muchísimos cambios que hubo al pertenecer a la carrera. Y bueno, algo de lo que destaca en la carrera, a diferencia de otras carreras, es de que desde los primeros ciclos ya no se incentivan en lo que es investigación. En mi segundo ciclo me dieron la oportunidad de pertenecer al laboratorio, el laboratorio de micro y biorobótica de la Universidad de Cayetanería, donde estuve en una parte de un día en el laboratorio por alrededor de un año. Y poco a poco fueron creciendo la cantidad de laboratorios que se fueron implementando. La cantidad de oportunidades que se le presentaron a muchísimos alumnos de cada año a año que iban entrando. Están los laboratorios de biodiseño, que es la capacitación de ese lado, donde está el tema de lo que es manufactura 3D, biodiseño, prótesis, etc. Es bastante fascinante, es muy bonito el lugar. Estas dos imágenes que muestro son del laboratorio de biodiseño, el laboratorio de biomecánica y rehabilitación, y el laboratorio de imágenes biomédicas. Y así como esos, hay muchísimos otros más laboratorios que cuenta tanto la Universidad Católica como la Universidad Cayetanería. Y que estamos realmente, nosotros tenemos la oportunidad de poder tener pasantías en esos laboratorios. Y bueno, y parte importante realmente de una carrera es lo que son las redes profesionales. Hay distintas organizaciones, tanto en Cayetano como en Cantólica, que nos permiten ampliar nuestras redes profesionales. Ser parte de la carrera de Ingeniería Biomédica nos permite estar en contacto con muchísimas personas. Organizaciones como la IEEE, MBS y demás organizaciones permiten que podamos hacer esto que llaman networking, ¿no? Con poder conocer más personas, poder conocer más puntos de vista que ayudan a mejorar como profesional. Asimismo, la carrera no solo cuenta con, digamos, con la amplia cantidad de laboratorios que se tienen en investigación, sino convenios con otras instituciones. Dentro de eso está el Instituto Nacional de Salud del Niño, San Morja. Entonces, en ese sentido, es como que vas conociendo un poco más de otras realidades, otros puntos de vista. Gracias a Católica, digamos, tienes el punto de vista ingenieril para las soluciones que uno, digamos, buscaría plantear. Sin embargo, también, por parte de las redes que nos brinda y los médicos que se tienen, son dos puntos de vista diferentes, pero complementarios, que nos ayudan a mejorar las soluciones que nosotros quisiéramos plantear. Y bueno, y lo que son las experiencias internacionales. De hecho, muchos compañeros, muchos chicos dentro de la carrera de Ingeniería Biomédica han tenido la oportunidad de poder saltar a otros países, de tener la oportunidad de presentar sus trabajos, tanto de proyectos de investigación, proyectos dentro de mismos cursos, ¿no? De proyectos de diseño que chicos que trabajaron bastante bien, que tuvieron la oportunidad de participar en una competición de diseño en salud organizado por John Hawkins. Y así, poco a poco van más chicos que tienen esta oportunidad de poder internacionalizarse y poder conocer otras realidades y, como les decía, ampliar su panorama para poder conocer más acerca de la carrera y cómo funciona esta en otros países. Así como las tantas conveniencias que tienen ambas universidades con otras universidades en el extranjero que nos permiten a nosotros poder conocer estas diferentes realidades. Y, bueno, algo particular que tiene la carrera en realidad es de que las personas dentro de la carrera son bastante familiarizadas, son una carrera bastante unida, tanto profesoras como alumnos. Los profesores se preocupan bastante por cómo vamos trabajando, cómo vamos rindiendo como alumnos, cómo vamos desarrollándonos como profesionales. y, de hecho, al ser, digamos, todos del mismo grupo que está en esta parte de pertenecer a las dos universidades y quizás de estar completamente inmerso todo el día en Caetano o todo el día en Católica hace que todos los que son parte de esa misma carrera se junten como si fueran una familia realmente. Entonces, es algo bastante bonito en realidad, es algo que me ha gustado bastante, que no necesariamente en todas las carreras se siente igual. Y, nada, realmente es una muy, muy bonita experiencia que, por mi parte, he podido experimentar durante estos cuatro años y realmente se la recomendaría a muchísimas personas más. Entonces, nada, en realidad estoy atento a cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta que tengan. y eso es todo. Carlos, muchas gracias por la exposición que nos has dado. Chicos, para cualquier pregunta que quieran realizar, por favor, en el icono aprieten el botón de levantar la mano y yo les habilito el micrófono para que puedan realizar su pregunta. A ver, ¿alguna pregunta, chicos, por ahí? A ver, chicos, no sean tímidos. Tiene una pregunta para Carlos sobre la carrera, los alcances de esta. A ver, Melissa, veo que tienes una pregunta. Primero Melissa y después Alexander. A ver, Melissa, dime si te llegó para que puedas reactivar tu audio. Hola, sí. Mira, quería saber o preguntarle qué tan difícil le fue ingresar a esta carrera. ¿Es muy yuca? Bueno, ingresar, bueno, en realidad, en mi caso, como yo estaba ya dentro de ingeniería electrónica, no pasé, digamos, por el proceso de admisión a la carrera. Sin embargo, el nivel, digamos, de exigencia dentro del examen de admisión es similar quizás a los demás exámenes de admisión dentro de las dos universidades, realmente. Te piden lo fundamental. A ver, tenemos acá a Alexander que tiene otra pregunta. A ver, Alexander, me dice si tienes habilitado el audio para que realices tu pregunta. ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Bueno, la pregunta sería más o menos ¿cuál sería el monto en sí para la mensualidad en sí de la carrera? Yo te puedo comentar, Alexander. Bueno, dado que es una carrera que se edita en conjunto entre la Católica y Cayetano, esta tiene una modalidad de pensión particular. Te invitaría a que revises la página marca Cayetano.pe en la sección de pensiones y ahí puedes dar el lujo de detalle, ya puedes ver de manera más detallada cómo es el sistema de pensiones. Muchas gracias, Edo. De nada. A ver, Fiorella, ¿qué tal? A ver, dime si tienes habilitado tu audio para que puedas hacer tu pregunta. Sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. En el examen de admisión, ¿qué viene? O sea, sé que en el examen normal de la Católica hay redacción matemáticas, pero quería saber si viene preguntas de biología, física, o cosas así. Ya mira, te comento. Y para esta modalidad y considerando el contexto en el que estamos viviendo ahora, va a ser una prueba de aptitud y conocimientos que viene a ser como nivel de colegio con diferentes temáticas y, bueno, los que pasen esa materia, los puntajes más altos avanzan a lo que es una entrevista personal. A ver, Fiorella, si tienes alguna consulta. A ver. A ver, ya bueno, parece que es... Ah, ok. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo terminé el colegio el próximo año y, bueno, quiero tomar el examen en quinto de secundaria. En este caso, en el caso de que ya pueda dar el examen físico, sería el mismo examen que toman todos en la Católica, ¿cierto? Sería un examen, claro, del mismo nivel de dificultad. En ese caso, te recomiendo que mantengas tu, tengas tu nivel de promedio 14 para que puedas aplicar por la modalidad del factor excelencia en Cayetano. Sí, sí, sí. Ok, muchas gracias. Listo, listo, Fiorella. Ahora viene la pregunta de Gabriela Razzan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahorita se habilita tu audio para que hagas tu pregunta. Quería hacerle una pregunta al señor Carlos Vázquez. A ver el señor Carlos Vázquez para que reactive su audio. Sí, sí, dime qué pregunta. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Es muy buena pregunta, en realidad. Bueno, yo dentro de mis metas, bueno, primero, antes de responderte esa pregunta, mis metas a corto plazo, en realidad, es poder estudiar en el extranjero mi único grado. O sea, máster de doctorado, en realidad, es cosas que aún estoy pensando bastante. Sin embargo, a muy largo plazo, luego, digamos, terminar todos mis estudios de posgrado, en realidad, yo tengo la intención de centrarme, digamos, en lo que es ingeniería, de beroingeniería, y trabajar en lo que es innovación y desarrollo en esa área. O sea, poco a poco, en realidad, se están creciendo ya dentro de las clínicas hospitales. En el Instituto Nacional de Salud del Niño, por ejemplo, yo comenzó con su área de innovación. Entonces, y así como en otros países se tienen, a mí me interesa bastante poder ser parte y liderar un centro de innovación de centros de salud, ¿no? Así como, por ejemplo, hoy existe el centro de innovación de Joe Hawking's Hospital de manera similar. Gracias. Otra pregunta, pero ya para el señor Eric Ramírez. Sí, Oriela. Dice que se puede postular por el factor excelencia. Correcto. Incluso si mi colegio no está considerado. El factor excelencia de la modalidad está abierta para todos los chicos que están en quinto secundaria y los que han terminado un año antes. En este caso, los que han terminado el 2019 y todos los que tengan un promedio de 14 o más. Ok, gracias. Listo. A ver, ahora viene la pregunta de Cielo Azul. A ver, Cielo, ahorita se habilita tu audio para que puedas hacer tu pregunta. Sí, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta para el joven estudiante Carlos Vázquez y es de acuerdo a la oportunidad de trabajo, ya que creo que todos podemos saber que aquí en el Perú hay mucha necesidad en el sector, bueno, salud en general, ¿no? El sector salud general y también la insuficiencia de maquinarias y todo ello. Pero una cosa es como la necesidad que puede haber en un país como en el Perú, pero otra cosa también creo que son las oportunidades de cómo el mismo gobierno o las clínicas pueden generar esa oportunidad de trabajo. Quisiera que me explique un poquito cómo es el campo laboral de esta carrera. Ya, está bien. Bueno, como les explicaba al inicio, la carrera se presta a tener dos caminos, la parte de industria o digamos quizás la parte en la parte hospitalaria por así decirlo o el tema de lo que es startups o empresas y en un lado digamos a los que se quieran dedicar a investigación. Por el lado de que me imagino que es su pregunta con respecto al campo laboral a lo que es industrias o clínicas hospitalarias, de hecho actualmente quienes digamos cumplen un rol de ingeniero biomédico son personas que han llegado demás cursos de ingeniería electrónica y se han tratado de especializar de cierta manera en esto. Un ejemplo claro digamos ahora es debido a la pandemia se ha mostrado la gran necesidad que tiene infraestructura etc. Y sí, hay muchos hospitales que ya están esperando que se tengan los primeros realizados dentro de la carrera de ingeniería biomédica sobre todo bastante para el que es dirigido a lo que es ingeniería clínica. Creo que que bueno se centra realmente bastante en lo que es la gestión tecnológica no solamente digamos por así decirlo la reparación de equipos eso es algo extra digamos en realidad hay un proceso muchísimo más amplio es un área muchísimo más amplio que solamente eso o sea en la gestión de la decisión el planeamiento de diferentes equipos infraestructura hospitalaria digamos un gran eje digamos de cómo se va a llevar a cabo que también va a funcionar un hospital clínica es por parte de los departamentos de ingeniería clínica yo tuve la oportunidad de poder pasar bueno gracias a un curso en realidad visitaba la clínica angloamericana el departamento de ingeniería biomédica exactamente y sí y realmente están tanto hospitales como clínicas están en la espera de chicos de ingeniería biomédica muchas gracias por tu pregunta cielo ahora viene leonardo eulogio tiene una pregunta que quiere compartir con nosotros adelante leonardo sí disculpe quisiera hacerle una pregunta al estudiante carlos vázquez mi duda es que como en las carreras hay o estudios de cursos generales o de ciencias y humanidades creo en los primeros dos años que viene a ser filosofía psicología nosotros tendremos esos cursos por dos años o se omiten la carrera la carrera como se trabaja en la mañana curricular sí sí se tiene dos años de estudios generales sin embargo de todos modos hay cursos que son más dirigidos a los chicos de ingeniería biomédica es decir hay bastantes cursos que compartimos con estudios generales ciencias de católica gran parte de ellos gran parte es las bases que necesitaríamos en una carrera de ingeniería entonces además de eso se tienen cursos dirigidos a lo que es emprendimiento cursos como procesos de innovación cursos como fundamentos de biodiseño cursos como sí similares a estos que van dirigidos a lo que es innovación y emprendimiento en salud que son más dirigidos a los chicos de ingeniería biomédica entonces no es un completo sí porque sí se llevan cursos de estudios generales de ciencias pero sí hay un buen número de cursos que son centrados en lo que es ingeniería biomédica para que puedan conocer más sobre la carrera listo muchas gracias por tu pregunta ahora viene en turno de la pregunta de Brenda a ver Brenda por favor compártenos tu pregunta la Isa si tienes habilitado el micrófono por favor ahí está sí ¿me escucha? sí te escuchamos ya tengo dos consultas la primera consulta es la fecha de postulación y hasta cuando me puede pedir y la segunda es para para saber cómo ha marcado su historia en estudiar Cayetano esta carrera de ingeniería biomédica un ratito Carlos antes que responda a su pregunta quiero pasar a compartir con con todos los chicos presentes bueno el examen de factor de factor de excelencia biomédica es este 13 de octubre y el cierre de inscripciones es el primero de octubre al mediodía si desean alguna consulta sobre el proceso quieren alguna asesoría pueden contactarse al número que les voy a dejar en el chat de este Zoom que es una asesora de la ejecutiva de carrera de señorita Ibet que les va a absorber cualquier consulta que puedan tener sobre la modalidad y ahora Carlos bueno sobre la pregunta que te hizo Brenda si podría repetirme la pregunta no le escuché bien en el lado de Cayetano no sé qué se lo haría Brenda Brenda ¿Dónde estás? Brenda ¿Podrías repetir tu pregunta por favor? Su micrófono no puede descansar ya ahora sí mi pregunta era ¿cómo ha marcado tu historia estudiar ingeniería biomédica en Cayetano? Ah ya bueno sí me entiendo que la pregunta se diría que ha cambiado además de estar en Católica ser parte de Cayetano en realidad bastante cuando yo estudié ingeniería electrónica realmente al inicio era como clases y terminaba tu clase y luego te ibas entonces no había algo más que eso Cayetano es una universidad que le gusta bueno perdón es una universidad que invita mucho a los estudiantes a que se desarrollen en lo que es la investigación ser parte de Cayetano en realidad me ha dado la oportunidad desde en mi etapa temprana en la carrera tenía experiencia en investigación quizás probablemente no haya sacado el mejor proyecto pero ya de por sí ya tenía cierta experiencia y realmente es eso bastante importante dentro de nuestra carrera y bueno Cayetano también nos ha permitido poder conocer diferentes estudiantes de otras carreras de salud en sí digamos cuando nosotros agradecemos más que vayamos a trabajar solos ser parte digamos de un desarrollo de innovación en salud implica equipos multidisciplinarios algo bonito en la carrera y una experiencia que me he llevado es de que ser parte de ingeniería biomédica en realidad te permite entender dos idiomas entender tanto digamos quizás por ejemplo a los médicos y a la parte de los ingenieros nosotros somos ingenieros pero digamos yo presencié digamos en un proyecto en el cual estuve donde se tenía un ingeniero mecánico y un médico y los términos digamos que ellos usaban hacían de que ellos no se pudieran entender del todo pero nosotros ser parte de ingeniería biomédica al estar interactuando todo el tiempo tanto de carrera de salud en Cayetano como carrera de ingeniería nos permite poder hacer ese match con las dos áreas que se tienen así que realmente ha sido juega un rol bastante importante ser parte de la Universidad de Cayetano de Grecia Tenemos un par de preguntas más de Taline y Actahuamán Taline te estoy habilitando el audio para que puedas participar Buenas noches Buenas noches Taline compártenos tu pregunta Ya este yo también me apareí el año pasado y quiero postular ahora por el factor excelencia pero por el tema de la pandemia no pude sacar mi certificado ¿cómo puedo hacer? Bueno en este caso si tienes tus libretas del año cuando terminaste el colegio terminaste el 2019 ¿correcto? Sí Ya si tienes tus libretas eso puede servir como un documento que avale que has terminado el año pasado y que tienes el promedio 14 eso puede servir por mientras para que te ayude en el proceso de inscripción Ok Tengo otra pregunta los que ingresan ahora en este examen ¿cuándo estarían comenzando sus clases? Estarían comenzando clases en marzo bueno dependiendo cómo se esté la situación para este entonces para marzo las clases ya serían o virtuales o presenciales si ya se levanta el periodo de distanciamiento estas serían presenciales Ya gracias De nada Nataline Tenemos una pregunta ahí te vi llenarlo pero vamos a hablar primero a Matías y después ya dir tu segunda pregunta Hola Matías ¿qué tal? Compártenos su pregunta Buenas noches Mi pregunta era para el estudiante Carlos Vázquez y quería saber cuán relativo es el conocimiento de la mecatrónica en el desarrollo profesional de un estudiante ¿es como una asignación que se toma durante los estudios de la carrera o es algo en lo que te enfocas cuando decides enfocarte principalmente en la ingeniería hospitalaria? Ya a ver para ordenar un poco más la pregunta entiendo de que quieres saber digamos qué tanto está involucrada la mecatrónica digamos dentro de nuestro desarrollo como ingeniero biomédico bueno la mecatrónica realmente es bastante amplia pero sí en realidad hay cursos como les mencionaba anteriormente hay dentro de las áreas está lo que es biomecánica y rehabilitación que bueno dentro de eso digamos podría decirse que se encuentra lo que es lo que es biomecatrónica hay cursos lo que es biomecánica cursos como circuitos y sistemas digitales electrónica básica teoría de control de sistemas geológicos que te llevan a ir especializándote en esa área de hecho nosotros tenemos elegimos entre 6 cursos selectivos de los si no me equivoco 16 cursos selectivos que se tienen nosotros podemos elegir 6 para poder salir con un diploma en las concentraciones entonces bueno en realidad necesitamos llevar 3 cursos de especialización para poder obtener un diploma en una de las concentraciones al momento de egresar entonces como nos dan la oportunidad de llevar 6 si llevas digamos 3 de un área y 3 de otra área terminas la carrera con 2 diplomas de concentración y uno de estos es como lo que es el lado de biomecánica y rehabilitación que ven el tema de biomecánica en fluidos diseño de sistemas biomecatrónicos ingeniería de rehabilitación musculoesquelética entonces sí en realidad te especializas pero luego más adelante incluso dentro de lo que son cursos de posgrado vas digamos de lo amplio que ya conoces por parte de ingeniería biomecánica te vas especializando más en lo que es biomecatrónica muchas gracias por tu pregunta ahora bueno acabemos una mano más de Leonardo para que quiera hacer una pregunta a ver Leonardo compártenos tu pregunta por favor sí nuevamente es que tengo una pregunta en base a las prácticas profesionales las prácticas profesionales se darán en la universidad Cayetano o no tiene nada que ver cursos como tal digamos prácticas profesionales no están contemplados dentro de la media curricular en realidad nosotros llevamos cuatro cursos que son desarrollo profesional de ingeniería que bueno incluye tanto digamos una pasantía digamos en alguna institución clínica que podamos tener o un proyecto de investigación que podamos trabajar más a fondo en alguna de las dos universidades que se tenga o convenios con otras instituciones así que digamos las prácticas pre-profesionales vendrían a ser estos cuatro cursos que nosotros llevamos listo acá tenemos una pregunta más de Osvaldo Ricardo Alejandro a ver Osvaldo te habilito el audio para que puedas hacer tu pregunta buenas noches me gustaría hacer la siguiente pregunta ¿en qué consiste y cuál es el proceso del factor de excelencia? bueno te comento el factor de excelencia es una modalidad de admisión que es para estudiantes de quinto secundaria y egresados de un año anterior en este caso 2019 que tienen un promedio de 14 o más que es una modalidad que considera que reconoce la excelencia académica en el colegio de los interesados a posibilidad de esta carrera bueno y en el caso de la modalidad que tendremos el 13 de octubre esta va a constar de una prueba de actitud de manera virtual y los que creen los puntajes más altos pasan a lo que sería una entrevista o una entrevista por Zoom así es a ver aquí tenemos una pregunta más de Fabiana Jacinto Fabiana adelante compártenos tu pregunta buenas noches yo quería preguntar si es que yo entro a la escuela naval y terminando ahí quisiera entrar a la Cayetano también habría una excepción en el examen de admisión o igual lo tendría que dar para esta carrera en particular bueno ahorita compartimos con la señorita Ibe ese tipo de información que es un poco ya más detallada con el número que compartí en el chat ya podría darte una mayor una respuesta más específica sobre este punto bueno chicos agradecemos mucho su participación sus preguntas antes de concluir queremos compartir con la señorita Ibe unas palabras que tiene que quiere dar ella es la ejecutiva de carrera y la que va a resolver todas sus consultas cuando quieran contactarse por el número que les compartí por el chat Ibe por favor te habilito el audio para que puedas dar unas palabras de información qué tal buenas tardes chicos soy Ibe Romero soy ejecutiva de la facultad de ciencias de Cayetano dijo Carlos y Eric esta es una carrera compartida entre las dos mejores universidades del país y respondiendo un poco a la última pregunta por Cayetano las modalidades que nosotros tenemos la única modalidad es factor excelencia que es para chicos del 2019 y que terminaron este año y por la pre ya son las dos modalidades que tenemos para entrar a la carrera por Cayetano sin embargo por Católica tenemos otras modalidades que de repente se ajustan que tú nos acabas de preguntar si acabas el tema de una de las fuerzas armadas o algo por el estilo o de repente de otros años ese tipo de modalidades están dentro de la PUC otras modalidades aparte de las nuestras ahora el costo de admisión para Cayetano es de 800 soles ustedes se pueden matricular a este examen hasta el primero de octubre a las 12 del mediodía ustedes van a necesitar un certificado de notas de primero a cuarto o de tercero a quinto de secundaria donde certifique que ustedes tienen un medio mínimo de 14 a más ok si no tienen el certificado ustedes también pueden presentar una libreta de notas de primero a cuarto pero a quinto de secundaria ok algo más que iba a decir el examen viene es una prueba de conocimientos y de aptitud esto tiene relacionamiento matemático relacionamiento verbal viene matemática química física y biología ok estos cursos vienen en la guía del postulante que se les va a proporcionar una vez se matriculan al examen ok en cuanto a pensiones el rango de pensiones lo define católica cuando ustedes obtienen la vacante luego de dar el examen católica les hace un análisis económico por familia ya y evaluando más o menos el ingreso familiar les van a les van a ustedes el monto a pagar por mes pero más o menos el rango va desde los 2.200 los 3.600 soles mensuales ok la fecha del examen es el 13 de octubre pero el cierre de inscripciones como vuelvo a repetir es el 1.00 hasta las 12 del 1.00 de octubre tienen fecha para poder inscribirse ok cualquier cosa que ustedes necesiten Eric está dejando en el chat el número telefónico para que se puedan inscribir y les puedan dar el acceso porque sin el acceso no van a poder postular así que es importante que anoten el número y pidan el acceso para la postulación es el último examen por Cayetano para la carrera así que los esperamos muchas gracias así es Ivette antes de también cualquier consulta que tengan pueden ver respondernos escribirnos también por marca Cayetano al facebook o al instagram para que podamos responder sus consultas sobre el proceso de admisión y bueno Carlos quiero agradecer tu tiempo por habernos acompañado y también gracias por tu tiempo por habernos acompañado y haber absuelto nuestras dudas y bueno chicos con todos ustedes será hasta otra oportunidad muy buenas tardes con todos muchas gracias a ustedes en realidad por la invitación y sí bueno chicos animes en realidad es un gran reto chicos hasta otra oportunidad muy buenas tardes